Un nuevo derrumbe se reportó en el municipio de Rosas, Cauca. Dejó dos personas heridas y la comunidad ha informado de la emergencia luego de un torrencial aguacero en la quebrada El Chontaduro. El Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó que llegó al lugar tras la alerta de la comunidad, donde no se reportaron víctimas fatales. Dos personas registraron una afectación leve y una de ellas fue rescatada tras el deslizamiento en el sector de La Esmeralda. Informamos a la comunidad en general que se abstenga de transitar por esta zona, sector Párraga, Chontaduro, el 55. Hacemos hincapié para que se prohíba el tránsito por esta zona de todas las personas. Este deslizamiento es producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado en esta zona del país y fue sobre la vía Panamericana que lleva más de un mes cerrada. Los organismos de emergencia confirman que hubo una afectación de 300 metros y 15 personas se encuentran en alto riesgo. Las autoridades aseguran que están haciendo un control y monitoreo permanente en la zona.